Yo lo voy dejando ya abierto Bueno, lo miro Esto ya no lo hago con chat, gente Esto ya es la partida, de verdad Se viene Hasku contra Koza Un chat que ya ha ocurrido, la verdad Y ha estado bastante igualado Que ha sido para Hasku, en ese caso Que ha sido un reverse 3-0 Quedó 3-2 para Hasku Empezó ganando Koza Empezó ganando Koza a 2-0 Con Lucas ¿Y Hasku jugando el qué? Con Sonic Y en el game 3, estuvieron super igualados A la hit, ganó Hasku y de ahí ha ido para arriba Buah, mira, vale Pues la verdad que no me lo esperaba para nada Yo pensaba que habría sido 3-0 la Hasku o algo Como no podía ver la bracket Estoy muy dormido hoy el mazo No lo voy a ganar Está gracioso Si Koza me saca hoy su main Me va a ganar Hasku, ¿puedes castear mientras que juegas? No en verdad No, pero podría Mientras tanto Bueno, mientras tanto Bonita interacción de Koza Que se ha llevado la actitud de Hasku Eh 140% que te ha aplicado ya Koza Vamos a ver si es capaz de volver El Amway Experience, ¿no? Que se podría llegar a venir incluso en esta matchup El va a quedar ahí desde la otra punta ¿Va a ser suficiente para poner la partida La partida igualada El muelle ahí va tan retroceso? Cositas del muelle Ojalá Y las acciones que tienes son curiosas cuanto menos Sí, claro Te pueden sacar de un apuro O te pueden poner en un apuro O sea, tienes... Yo la verdad que no he esperado para nada Que Koza y Hasku fueran tan igualados jugando Luka y Sonic Sí, sí O sea... Me sorprende bastante Yo digo, no meme Que Koza pusiera A Lucas Sí En un posible personaje principal Junto a su... Min Min, Olimar Y ahora está sacando menos El de hecho me dijo que Que Lucas le gustaba mucho Que era un sueño frustrado que tenía Porque como... Es que mira que ángulo tan bueno hace para recuperarse Se nota que Koza ha jugado a este personaje No, realmente tampoco te creas O sea... Quiero decir Es un personaje que siempre lo tiene frustrado De que le ha gustado... Le gustaría manearlo Pero lo típico de que dice Koza De que juega Olimar porque no lo tiene más, ¿no? Pues le pasa un poco eso, ¿no? Que por ese estigma No se ha puesto con... Con Olimar a darle, a darle, a darle Y ahora... Con la excusa de los weekly es como Bueno, pues... Venga Pues voy a prenderme a Olimar, ¿no? Y... Los primeros weekly le costaba un pelín más Pero ahora estamos viendo como Lo tiene bastante más sólido Y que le llegue a hacer eso Un 3-2 a Hasku La verdad es que impresiona, ¿no? Hasku es un jugador Que da la talla... De 12-50 También, o sea... Y esperate lo que pueda ocurrir en este set Que a lo mejor nos da también... Sorpresas a algunos... Jugadores Que en este caso Estaban dando Koza No por a lo mejor Demasiado porcentaje Pero... Desde luego me está sorprendiendo mucho, ¿eh? Está sorprendiendo bastante... Positivamente para Koza, la verdad Así que bueno Vamos a ver por ahora Koza Si es capaz de volver al escenario Si hay más Para hacer un pelín Uy Ahí Hasku buscando el zen más Y esa serpiente Ese... Zeta graba ahí en el aire Zeta graba El zen Para volver en T6 Y... Bueno, ahora la partida se empieza a igualar un poquito más Si, si, o sea... Aquí ya... Hasku Se ha puesto un poquitín más... Uy, 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 uy Le ha remontado No mata, no mata Ostia... Creo que ahí Koza A lo mejor tendría que no haberse agarrado el lex Para haber matado a Hasku Porque a lo mejor ahora se ve... Que es una situación de desventaja Que si no sale... Eh... Que si no sale rápido de ahí A lo mejor la partida se le va un poquito huesta arriba Así que... Ya veremos lo que... Lo que hace el jugador de Lucas Si, a ver... Lucas no es que tenga excesivos problemas para matar Pero... No es una... No es una situación en la que te interesa estar La verdad Al final... Sonic con Rage puede llegar a dar bastante más asco Supongo Así que bueno... Por ahora... Vamos a ver si Lucas... En este caso Koza Es capaz... De librarse el estado de Hasku 160 ya que tiene ahí... Apuntado... Bueno... Vale... Eso ha sido un mix-up... Madre mía... El Dausmas ahí... Cubriendo... Lo que dura... El Dausmas de... De Lucas ¿Tú crees que Hasku ha hecho ser neutral y aposta? ¿O ha sido en plan mix-up para recuperarse? A ver... Yo en condiciones normales te diría que ha sido aposta para hacer un mix-up Pero sabiendo que Hasku está dormido... No sé... Es que ha hecho un error así... Contra Koza... Antes... Se ha muerto bastante pronto... Entonces no sé si a lo mejor podría haber llegado a ser un mix-up Pero bueno... Dejando... Esa parte... Eh... Aunque... Se haya muerto así... La ventaja no ha tenido... No la ha parado de tener... La verdad... O sea... Tiene... Aproximadamente un 40% De ahí de ventaja... Un poquito menos porque Koza no para de... Ahí de rozar con... Con aéreos... Si... Haku tampoco se queda corte por cierto... No para de ahí... De hacer uppers... Que a lo mejor nos conectan... De la mejor manera... Eso ha sido un mix-up 100% Si... Simplemente... Pero lo que al final se nota también es... Lucas... Mmm... Muchas veces Nerf no sabe donde lo termina... En cual de los dos lados... A veces... Eso cuesta... No sé si tiene al final poquita hora el personaje... Y esa... El tema de la consistencia de los combos... A veces te puede llegar a castigar... O sea que... Esperamos... Incluso con eso... Es que es tremendo... Le acaba de hacer... Le acaba de hacer... Un tremendo peñetazo... Palancazos negatech... Hay un escudo... La verdad es que bastante rico eh... Cosa... Que se la lleva puesta... Madre mía... No hay... Tan llevados aún... Pues... 1-0 en el marcado 2 para... Hasku... En esta loser final... Vamos a ver ahora... Porque repiten... Small Battlefield... De hecho con la canción que yo puse... Cuando jugué contra cosas... Ahí sigue la canción puesta eh... No, pero tampoco... Yo se lo habéis escuchado vosotros... La verdad... De hecho... Yo le voy con ayer... Me hacía mal... Nah tío... Hasku le gusta que diga Hasku... No... ¿Tienen los cascos en el chupado? No... No... Bueno... Pero bueno... Vamos a empezar ahora... Con esta segunda partida del set... Uno que va Hasku... Un en marcador... Hemos visto un Hasku... Que... Se le veía... Tampoco... No muy del todo cómodo... Pero al final se ha... Ha conseguido... Encontrar un poco el agarre... En la partida... Pero vamos a ver... Porque Koza... También sabemos la adaptación que tiene... Que no es poca desde luego... No... Osea... Yo diría que Koza... Puede tener fácil... Top 2... O Top 3 adaptaciones... De más Sevilla... Osea... 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 Tiene muy muy buena adaptación... Y sabe cuando cambiar las cosas... En un momento... Para que ya no le pille... O otra persona le pille... Haciendo tal cosa... Eso lo sabe hacer muy bien... La verdad... Osea... Es... Tiene muy bastante... No... Bastante... En... Teniendo en cuenta... Los factores... Anteriores... Es como... Que tenéis 27 variables... Las que va almacenando... Posibles estados... El detalle es que se ha borramado... Supongo... Pero si... Bueno... Vamos a ver la partida... Es que... Koza... Tiene ya aplicado ese 100%... Hascook que está intentando... Ya tantearle ahí... Incluso... Lo veíamos en segundo... A pillarle... Cual soto ahí... Girándose... La verdad... De negatech... En negatech... Y diré por qué... Por qué me toca... Y es que encima funciona... ¿Sabes? O sea... Aquí... A los sevillanos... Nos pueden decir... Pero... ¿Qué haces demasiado de palancazos? Ya... Pero es que... ¿Qué pasa si te da? O sea... Es que... He hecho tres... Y uno te ha dado... Es que... El otro día vi en Twitter... Oh... Cuidado... Que se puede venir de ahí... Madre mía... Que tiene suelta eso... 129, 141... Un momento... Ahora te comento lo que vi en Twitter... Mejor dicho... Como la red social X... Oh... Vale... Ahí finalmente... El palancazo se lo va a llevar... Lo ha puesto cosas... Lo ha hecho... El señor Hasku... Pero eso... Lo que vi el otro día en Twitter... Fue un poco... Una respuesta de... Vale... De cosas ya muy buenas... Para terminar... De... El primer... Más que pega random... Normal... El segundo... Bueno... El tercero... Tío... El cuarto... Por favor para... El quinto... Es gracioso... El sexto... Es ultra gracioso... Y el séptimo ya... Es como el peak del world... ¿Sabes? Entonces... Vale... No... Parece que no puedo ser cápter... Porque si no... No me desconcentro... Vale... Bueno... Pero bueno... Por ahora... 80... 95... Que tiene cosas... La cosa... Tensa... Lo que nunca me lo he dicho... Así que... Bueno... Bastante... Bastante ajustado esto, ¿no? Sí, sí... O sea... También hay que tener en cuenta, ¿no? Que... Que Sonic tenga... Ventaja... Principalmente no es algo que quieras... Pero llevándole off stage... A lo mejor siendo un personaje como el Lucas... Te renta bastante... Debido al Dao Smash... Que tiene... Y que puede hacer... Bastante fácil... También... Sumando a que... Eh... Sonic... No es un personaje que... Pese... Bastante... O sea... Creo que está por debajo de la media... A lo mejor te renta mucho, mucho, mucho... Porque la sala está muy bajo porcentaje... Sí... La verdad que... Vale... Va a basear bien... Se lo ha escuchado ahí... Como estaba jugando el Mario Party... Básicamente... Hasku... Ahí... Con el Stick dándole vueltas... Así que... Ha conseguido salirse de ese hielo... La verdad me ha sorprendido... Porque esa cantidad de porcentaje... Ha sido bastante... Alta... Y... Y... Se ha ido a expedición... Boz ha caído... Si... Si... Porque ha hecho... El sonido de una vaca... Una vaca de Minecraft... ¿Cómo? El sonido de una vaca de Minecraft... No sé... No escuchas mi cabeza... Hombre que ahora mismo está borracho... No... Tengo sueño... Estoy cansado... Está esperando para el post-torneo... Pero se lo ha adelantado... No sé... Estoy preocupado... Yo siempre vivo en el post... Pero bueno... Por ahora... Partida que... Toda esa... Serie... Trágica de dicha... 61... 20... Está bastante... Cosas... Crispy... No sé... Empiezan aquí ya con más cosas... Uppers... En este caso... Y vamos a ver por ahora... Porque... Es decir... Poquito a poquito... El porcentaje va subiendo en Koza... En... Este... Protagonista... En Mother 3... ¡Te me cuida! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ha tradeado... El F-Mass con el Aspys? No... De hecho no ha tradeado... Ha ganado el Aspys... O sea... Claro... Eso... Perdón... Se ha pegado... Y ha ganado... El niño pegándose ahí... A lo enchufe... Creo que no ha salido a Hitbox... Si no me equivoco... Puede ser... Que está justo canalizando... Eso... No se le va a llevar... El... El... El backer de Sonic... ¿No? Sabemos que tiene una... Hitbox un poco trambólica... ¡Ay, ay, ay, ay! La Muy Experience... Que casi nos la demuestra aquí... Una vez más... Hasku... ¿O qué? Vale... Eh... Cuidado porque esto puede acabar... Bastante mal para Hasku... El extra por parte de... Lucas... De este caso Koza... Eh... Hasku se va a ir porque es Sony... Eh... Vamos a ver ahora... 151... Porcentaje ya de muerte... La serpiente que... Tiene... Mejor Recovery que el Appy de Ivysur... Y... Se la va a llevar puesta... ¿Por qué se las ha atacado? No ha dado con las buenas post todavía, eh... ¡Mmm! ¡Muy tenso! Un golpe Fetil que nos... Termina de llevarse a la vida de Koza... No llega ya, ¿no? Sí, 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 llega... ¿Qué? Venga ya... ¿Qué? No... La Recovery de Koza que es buena... 166% frente a 104... Eh... Hasku que se puede llevar la partida... O no... ¡No! Un 2-0... O Koza que se la puede llevar... Y no ha sido el caso... Bueno... Grave Spot Dots... Grave Spot Dots... Finalmente uno tenía que dar... Y en este caso si... La Fetil no son... Claro... Una tiene que dar... Una tiene que dar... Una te la lleva... A ver... Tú lo tienes que seguir haciendo... Hasta que D... Y cuando D dices... Dices como Negatec... ¿Pero qué pasa? Si ha funcionado... ¿Tú has visto lo que me ha pasado con Negatec... En mi penítima partida? Sí, era... Sí... El silver. ¡Aaah! 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 Eso sale del Shoryupe... Y Leo te rompe el escudo, tío... ¿Bailes tan mejor que Ken? Eh... ¿Bailes tan mejor que Ken? Sí... ¿Bailes tan mejor que Ken personaje? Sí... Vale... Al menos... Alguien tiene un buen criterio... Pero... No, no... Yo... Por ahora nadie... Pero me imagino mucha gente diciendo que sí, así que bueno, por ahora tercera partida del set de esta Loser's Final en este caso, vamos a tener aquí a LucasXD, el top player recién llegado de México, afrontando aquí los combos con el clásico Hasku, vamos a ver por ahora, Hasku que venía del letargo, también hay que recalcar que fue así como empezó el otro set, pero al revés, fue 2-0 para Koza, empezando eso, y cuidado que no vaya a ser ahora el revés, que Koza ahora se tuerza una vena y por algún casual, le haga un reverse 3-0 a Hasku, que se la devuelva ahí en la cara, y parece que de momento no va mal, o sea, 38% en la primera vida y Hasku ya está en la segunda. Bueno, la verdad es que el velero está ahí enfocado, ¿no?, a la corriente del aire, por ahora 74% tiene Koza en su primera vida, pero se ha desecho con bastante facilidad, ¿no?, de las top de los jugadores de Sony, así que vamos por ahora porque, bueno, puede ser un poco lo que tú dijiste, ¿no?, que ese reverse 3-2, esa contradactación, ¿no?, que tiene el jugador Koza, y por ahora está la cosa preocupante, ¿no?, nunca mejor dicho, Koza, Koza, jaja. En esa situación hubiera ido por el backer a robarle a 14, o sea, era el momento perfecto, haces air dodge offstage, no puedes hacer nada por el lag del air dodge, yo me tiro y hago un backer. A ver si se le puede robar de alguna manera. Eso, la verdad es que estaría bien, ¿verdad?, una de esas robadas, a ver si se anima un poco el segundo, a ver si Koza, jaja, 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 jaja. No despertemos el poder porque al final acaba pasando, jaja, jaja, como, se acaba de pasar el gran poder, jaja, 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 jaja. Así es que no es un milimetro frame data, pero, vamos, no, creo que es milimetro, pero, ¡hoy!, el moelle, vamos a ver, el up beat que buena, buena angulación, vamos a ver Koza, el sefer, hay autosheak bastante bueno, incluso el pick and fire, hay para sumar un porcentaje 87, 100%, incluso, vamos a ver el pick and freeze, el petit sweep. Cosa que se le está haciendo ahora mismo la de Hasku, no sale del borde y le acaba de saltar Ay, 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 y Luca, ¿quién ve? No lo tengo muy claro, la verdad Ha sido ahí bastante trágico, ha salido ahí con el downer a buscarlo por todo Y ese bastro, guay, madre mía Muy buen grab, leyéndole pointback, ¿qué tienes? Te agarro con la serpiente y a 110 estás fuerísima Además que tengo un race del copón Estás fuera 100% asegurado Eso ya se mata por parte de Hasku Cosa que parece que es de Lizening usando esa serpiente como tú decías Así que, bueno, es por ahora el Fed No, el F-Teal, perdón Bueno, esa, los como estos de Dauntil, las Japs El Dauntil de Lucas, hay que decir que es criminal Esa es buenísima, tío Es que, no sé si llega a ser true a F-Más Pero creo que sí, a Grab también Diría que sí, no sé, yo cuando lo he estado sufriendo ahora La verdad es que muchas veces era como spameo Dauntil y me salgo Pero otra es que, de verdad, yo creo que no había manera de salirse O sea, que muchas de estas conversiones deben ser de true Perdonen que no sepa de un personaje que no se ha jugado Que aquí, aquí en Andalucía, ¿no? Te diría incluso que no hay prácticamente Lucas Y en España está Spectre, ¿no? Sí, que además de Canarias, tengo entendido Sí, además, puede ser uno de los pocos Lucas Pero es el Lucas de España O sea, lo que hizo en la TJG no tiene sentido O sea, quedó top 8 Sí, ahora es top 8 en ese torneo con tantísimo nivel Tiene bastante mérito Varias veces que se llevó el camino No recuerdo ahora exactamente cuáles Pero la verdad que sí lo estuve viendo en directo Y lo hizo bastante bien Y por ahora el que también lo está haciendo bastante bien es Koza 100% que tiene ya Hakku en su última top Vamos a ver si Hakku se pone en Super Saiyan Porque si no va a acabar siendo 2-1 Puede ser que se llegue a venir, ¿no? Que se vengan cositas Uy, la había leído Y nos mata La diadie de Dios La diadie de Jesucristo La diadie de... Que no entra Koza que a lo mejor busca otro backdrop Está buscando Está buscando Los juegos mentales, ¿eh? Neutra, señores Señores Neutra Otro más, otro más Negatechi, negatechi, negatechi De Super Smash Bros Ultimate, bueno Confía que entra Eh... Da un tilagra... Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Fundis Fundis nuts Así que bueno Aún el marcado ya A ver a ver si viene la reverse Por parte de Koza Ay, en paneo ¿Hashku obliga a Koza a banear escenarios? ¿Tu player rankeados? ¿No van a PS2? ¿Ps2? ¿Van a Battlefield? Puede ser que se llegue a venir el counterpeak ¿Puede ser? Puede que se llegue a venir Si quiere esforzar Vamos a intentar esforzarlo Hostión Se viene a la Lucina Señores Esto Está bastante feo, ¿eh? Quiero decir Este matcha Pinta muy feo para Lucas Sí Pinta... El jugador mexicano No lo confirma Pinta feísimo Desde luego Me imagino que a la hora de hacerle Edgar con Lucina Pues será facilito Y a la hora de también mantener que se quede en el aire Porque como Lucas es un personaje floaty Pues también será bastante Es cierto que tienen esos fairs, esos aéreos Lucas Que siempre que sean los cuadraditos estos edgy Pues van a tener ese cierto disjointed diría Pero es que no puedes combatir el rango de Lucina La frindata de Lucina Es cierto que el fair de Lucas es muy bueno Pero tienes que dar con el tibre como para que sea realmente un movimiento bueno Y es que básicamente que el jugador es gratis Porque al final es un personaje muy floaty también Es que parece prácticamente como Samu En ese sentido Entonces Muy combable Muy vamos a jugar al tenis un rato Así que bueno Por ahora Ventaja tiene Es verdad que En parte del fin hay que tener en cuenta Que cuando Lucina hace ese apero shield A lo mejor lo falla Y dices Oye puedo castigarlo Pero no Si lo hace en la plataforma de arriba Justo, justo, justo queda ahí Que pena que Koza no haya podido castigar ese Abby Se ha quedado A milisegundos de hacerlo Oh, yo, yo, yo Y Hasku que intenta que no quede vivo Oh, que Koza y que consigue No, eso no es el de Ness Ya, 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 ya Ya veo O sea Bastante feo, ¿no? Que uno tenga tan fuerte Que sea hasta criminal Que te pueda matar súper temprano Y eso realmente sea tan malo, ¿no? Hostia, no ha llegado Buah, me ha sorprendido Ahí, también te digo Ness es más cortito que el de... Sí, claro Eso es cierto Eso es cierto De Lugar La verdad es que al final es mejor recovery Pero en cuanto a daño Bueno No puedo hacer tanto jank Así que bueno Vamos a ver por ahora Hasku que empieza con esa ventaja, ¿no? El de Hashtalk Como acabo de ver Ahí empiezan los yugleas en la plataforma El sidekick que sirve Para meter ahí en esa test chase, ¿no? En la plataforma de arriba Y Hasku jugando ahora Bastante conservador, ¿no? En plan, me va a entrar Yo te paseo con los fans Ahora mismo no hay prisa Claro Cinco minutos Tengo test stop Tú tienes dos y media Se tiene que mentalizar Para jugar con Iván O sea... Claro, claro, claro Este es el set de práctica Aunque no tenga sonido, ¿sabes? Aquí vamos a ver Es como empieza Eso, el momento Pillar una almohada El momento Pillar una palomita No, palomita precisamente no Pero bueno Ahora 113 103 Las todas de desventaja Que tiene por ahora la costa Esse sidekick no va a matar No es Roy Y vamos a ver por ahora Buen vi que falle Para quitarse de en medio Y así no haga Hedgeguard La verdad Ha sido una Muy, muy, muy buena idea Y ahora mismo que Hazkus tan desventaja Le lee muy bien el rol Si hubiera hecho A lo mejor un fair Hubiera sido mejor No, porque un backer No, a lo mejor No es el mejor área Para leer Pero no pasa nada Uy, uy Hazkus aquí Ha piqué el extra Falla el abby Pero no consigue Castigarlo otra vez Pero ahora ese efectil Que a mí En mi opinión Es bastante, bastante bueno El efectil de Lucas Porque básicamente No tiene lag Es bastante fuerte Eso es pameable Es muy rápido Para cubrir el borde de Jesucristo Sí, hace 2 frames Es muy, muy buena La verdad O sea, que estábamos hablando Coza que tiene Una Una de estas cosas De desventaja Y la posible Última Stock de Coza En el torneo Sí, por ahora Hazkus que empieza Con bastante momentum No, veíamos ahí Ese 34% Bastante rápido Ahora el side Ve ahí paseando A la perfección De ese fair de Coza Parece que se está preparando Ahí para jugar Ya con Iván Como empezaba comentando Y bueno Por ahora Madre mía Otra vez el paseo Está haciendo ese dashback A castigo Y ahora vamos a ver Situación del extra Hasku Que sabemos que se le va Bastante bien El app que se lo vamos a sacar De fuera Y Esto Todavía se va a alargar un poco Coza que se encuentra Ahora mismo En apuro Se encuentra en peligro Contra Contra esta alucina Ya por fin Le está obligando A pensar un poquito más A Hasku Que está un poquito Apagado El pobre No ha podido dormir Y Coza que es que Cada vez lo tiene Más complicado Hasku que es que No le deja Prácticamente espacio Ahora mismo Está presionando Como puede Intentando Especialar Lo máximo Su movimiento Y ese backa Ya se lo va a llevar Por completo Tres, uno Y más me y yo Vamos a seguir pitando aquí Porque no quiero No quiero No quiero No quiero Gente una fotito ¿Una fotito?